¡Muchas gracias! Gracias por este aplauso tan espontáneo, no me lo esperaba. De verdad. Don Nicolás, ¿qué tal? ¿Aquí qué somos? 550. 549, bravo, bravo. Uno está jodido, pero 549, bravo, bravo. A ver, Don Nicolás. Usted entienda que es para la causa, ¿no? Acabamos de dar un cheque a Caritas, enhorabuena, de verdad. Está bien invertido, ¿eh? Está bien invertido, perfecto. De todos modos, tampoco queremos que se vaya usted con las manos vacías. Es decir, que está todo el mundo recibiendo premios. Usted ha aportado, tampoco queremos no darle nada. Darle algo tampoco podemos porque sería prevaricación, entonces no nos dejan. Pero quizás podamos buscar una fórmula para que se vaya con buen sabor de boca. ¿Qué le parece, Don Nicolás? Voy a buscarlo, ¿eh? Hola, estoy cerca. Un aplauso fuerte para Don Nicolás, por favor, ¿me acompaña? ¡Venga conmigo, fuerte el aplauso! ¡Venga conmigo, fuerte el aplauso! Lo dicho, directamente no podemos darle nada. Pero no pone nada en las leyes de que no podamos hacer un concurso. Si le toca... Entonces, me he traído aquí tres posibles regalos. Las cosas como son, sinceramente, porque había que poner un poco de drama. Hay uno que es... Muy bien, ¿vale? Los otros dos... Pero hay uno que es genial. Entonces, uno, dos y tres... Dígame un número, por favor. El tres. Uno, dos y tres. Perfecto. Vamos a ver qué le ha tocado. A ver si ha tenido suerte. Con un 33% de posibilidades. Espero que se lleve las llaves del... Que se lleve un premio guay, ¿eh? Por favor, meta la mano y descubra cuál es su pedazo premio, por favor, Don Nicolás. Y aquí le acaba de tocar, ni más ni menos, que un plátano. Mucha fruta, mucha fruta fresca. Toma la y disfruta, como te parezca. Perfecto. Perfecto. Es lo que le gustaba. El plátano más cara del mundo, ha dicho. Aquí los chistes los hago yo, ¿vale, Nicolás? Me va a pasarlo bien, Don Nicolás. ¡Buen rollo! Va a alucinar usted, porque de repente... A ver, en apariencia es un plátano, pero igual lo monta y hay una berenjela y alucinamos todos. Es posible que este plátano no sea un solo plátano, solamente un plátano. Así que le voy a pedir que pere el plátano... O sea, que monde el plátano... ¿Qué voy a decir? Que lo abra, que lo abra. Que en apariencia es un plátano, pero puede contener, yo qué sé, algún tipo de regalo fantasioso. ¡Ah! Sí, sí, muerde, muerde, muerde un poquito, por favor. Ahí estamos. Le gusta el plátano de Canarias, claro. Lo prefería antes que otro regalo, ¿a que sí? Claro, no se puede decir otra cosa. Está muy bueno, yo he venido aquí, me estoy hinchando. A ver, un poquito... ¡Ah! Un poquito más, un poquito más. Muerda un poquito más. No, un poquito más, un poquito más. Ahí está, casi se puede verlo, ¿ve? Muerda un poquito. Muerdisco más, un mordisco más. Es que también come como una parsimonía, que Dios mío. Muerdisco bueno, bueno, bueno. Bueno, don Nicolás, le tengo que decir una cosa, ¿vale? Le tengo que dar una noticia. Creo que no hay nada. Pero ya que estamos, se la acaba. ¡Va por ustedes! Toma mucha fruta, mucha fruta fresca. Toma la fruta, toma la fruta, como te pareció. Pues muchísimas gracias. Don Nicolás, le tengo que decir que no ha habido suerte, pero que bien nos lo hemos pasado, ¿eh? De verdad, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Era una... Espere, 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 espere. Espere, don Nicolás. Me está haciendo unas señales Álvaro Vega desde ahí. Me ha dicho... No sé qué quiere decir. Y entiendo que qué es, que uno le toque... A ver, yo este juego, cuando lo hago, es sorteo puro, al 100%. Es decir, una posibilidad entre 3, 33%. Si acierta, muy bien. Si no acierta, pues... Lo que pasa es que usted es el alcalde. Álvaro Vega me está haciendo señales. Voy a incumplir otra de las normas de los magos, que es no repetir los juegos. Porque es un día especial, segunda gala. Señor alcalde. Me ha dicho, más te vale. Señor alcalde, quedan dos bolsas. ¿Qué quieren? ¿La uno o la dos? La uno. Espero que sí, 50% de posibilidades. Por favor, señor alcalde. Mete la mano y descubra que ahora sí hay otro plátano. ¡Claro que sí! Este es el bueno, señor alcalde. Este es el bueno. Pele el plátano. Ábrelo, ábrelo. Álvaro, oiga, se ha escondido ya. Pero así, un mordisco bueno. Están fresquísimos, ¿eh? Los he comprado en un patrocinador. A ver, yo le ayudo un poquito por aquí. Ahí, ya. ¡Ah! Ahí, ahí, ahí. No te lo vas a creer, Nico. No había nada. Ahora, qué bueno estaba, ¿eh? Pues nada, de verdad, ha sido un placer conocerle, ¿eh? 20 euros y los plátanos. Espera, espera, espera. Nico. Ya hay confianza, Nico. No sé si vas pillando de qué va el juego. Queda una bolsa. ¿Cuál quieres? Vamos a ver. Por favor. Mira, si es que estaba claro. Esta es la que abulta. Ya has ido a buscar la que no. Ahora sí. Introduce la mano. Y descubre que tenemos... Esto es grande. Esto pesa. El presidente de Cabildo se está celando. Denle uno, denle uno. Comparta. Dice yo... Si hubiera sido el alcalde, haría esto. Espera, 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 espera. Espera, espera. Don Nicolás. Espera un momento. Venía el mejorero del año corriendo. Que el catering es luego. Espera, espera, espera. Tenemos aquí que es plátano. Hay dos formas de hacerlo. La lenta. Ya sabe usted cuál es. La rápida. Coja un plátano. Ah, no. Espera, espera, espera. Qué despiste. No, no. Que ha ido usted directo por los plátanos. Pues queda algo en la bolsa. ¿Le daría un mordisco a usted? ¿No? ¿A qué tenemos aquí? ¡Un limón! ¡Qué suerte! No, no. Ese era el premio. ¿Lo quiere o prefiere los plátanos? ¡Los plátanos! Bueno, pues le damos los plátanos. Seguro. Limón para mí, ¿no? Seguro. Y para Álvaro. Bueno, ha preferido usted los plátanos. Pero es curioso porque a veces los elementos que parecen más inocuos y que tienen menor valor pueden ser los más sorprendentes. Vamos a cortar el limón. Y por favor, quiero que me diga... No, Nicolás, quiero que tire por aquí. Tire, 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 tire hacia arriba. Y quiero que me diga si hay algo. Hay algo que asoma, que no es una pepita, que no es una pepita grande, que no es una pepita. Es, puede cogerlo, puede cogerlo. Un billetaco. Pero no es un billetaco cualquiera. Es un billete de 20 euros. Pero no es un billete de 20 euros cualquiera. Es un billete de 20 euros que tiene una firma. Dígame usted, don Nicolás, ¿es esta su firma? Bueno, pues que sepa que tengo toda la intención del mundo de devolverle el billete, pero solo la intención. Solo la intención. ¡Fuerte el aplauso! Le damos el billete. ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias, don Nicolás! Y los plátanos, aunque siente el cabildo, que tenga también para repartir. No, no, al majorero, al majorero del año, que los estaba buscando antes. Que no se corte, que no se corte, que no pasa nada. Bueno, muchas gracias, de verdad. Fuerte el aplauso, por favor. Al señor alcalde. Gracias por el sentido del humor. Bueno, necesito ayuda. Os prometo que ya no hay más plátanos. Voy a buscar ayuda aquí en las butacas más baratas. También tenéis derecho. Y yo creo que antes... Bueno, ¿no te importa cómo te llamas? Yo, muy bien, yo. Vente, acércate, mueve los pies que el cuerpo te seguirá. ¡Aplauso fuerte para yo! Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Vamos por aquí. No, qué nombres más raros hay aquí, ¿eh? Yo. Bueno. Te voy a pedir, por favor, que te sientes aquí. Te vamos a dar un fuerte aplauso, por favor. Y me gustaría contaros una pequeña fábula. No sé si lo sabíais, pero soñar con un carrete de hilo como este significa tener problemas y necesitar ayuda. Mira, un hilo blanco simboliza la aurora y un hilo negro simboliza la noche. Pero en la antigua Grecia, en la Grecia clásica, ¿conoces Grecia clásica? Sí. En la Grecia clásica un hilo como este simbolizaba la vida y todo lo que hacemos en su recorrido. Ahora que estamos pasando por unos momentos complicados, por culpa de la crisis, parece que esas partes que forman la vida, como son la familia, los amigos, la salud, el trabajo, el dinero y, ¿por qué no?, el amor. Por momentos puede parecer que esas partes de la vida se enredan e incluso hay quien llega a pensar que en algún momento la vida depende de un hilo. Pero lo que os recomiendo, lo que os queremos transmitir desde una Fuerteventura es que siempre cojáis la vida en vuestras manos, la pongáis en el hilo de vuestras vidas y la vida es siempre por completo y con ilusión. Sopla. ¿Te quedas la vida en tus manos? Le damos un fuerte aplauso a Dios. Muchas gracias. Estamos llegando al final de la gala, os lo prometo, queda muy poquito, pero para el siguiente juego necesito un poco de silencio y concentración ya que es un juego peligroso debido a que es un juego con espíritus. Tengo por aquí unas pizarras, me gustaría, por favor. A ti que estás durmiendo, así, perdona que te perturbe el sueño, que examines, que comprobes que son unas pizarras normales, que no tienen nada. ¿Cómo te llamas? Angie, ¿no te importa comprobar que no tienen nada escrito, las pizarras no tienen nada? ¿Me puedes acompañar, por favor? Le damos un fuerte aplauso a Angie, por favor. Y por aquí tenemos a Inma. ¡Fuerte aplauso para Inma! ¡Ven conmigo, Inma! Gracias, Angie, gracias, Inma. Venimos por aquí arriba, poniendo los pies que el cuerpo se irá. Te voy a pedir que te pongas aquí, Angie, te voy a pedir que te pongas aquí, Inma. Para que veáis que hemos quedado las cuatro caras de las dos pizarras, lo que vamos a hacer es que las vamos a enumerar. Esta sería Inma la número uno, correcto. Número uno, esta sería Angie, la número dos. Ha sido por ciencias. Muy bien, muchas gracias. La número dos, esta sería la uno, la dos. Esta sería la número tres. Después del dos viene el tres. La tres, me ha quedado un poco mal. Y por último, la cuatro. Muy bien. ¿Quieres, por favor, Inma, que examines la tiza? Que comprobes que no tiene nada extraño. ¿La tiza? Sí, nada extraño. ¿Vale? Te voy a pedir que la dejes aquí encima de las pizarras y que sostengas firmemente las pizarras por los extremos, ¿vale? A partir de este momento, Inma, si notas que la tiza se mueve, que las pizarras te transmiten algún tipo de calambre o vibran y te asustas, me avisas y paramos inmediatamente el juego. ¿De acuerdo? Perfecto. Angie, te voy a pedir que cojas esta carta, un cuatro de corazones, y tenga por aquí unas revistas. Por ejemplo, Icon, una revista de moda. Esta es de un amigo que no sé por qué, no sé qué hace aquí, ¿vale? Se la pedí prestada, ¿vale? Una revista de ciencia y una revista de motor. Angie, te voy a pedir que me digas un número entre el uno y el cuatro, ¿ya? ¿Cuál? El tres. Sería muy claramente la uno, la dos, me imagino que no toco esta, y la tres. Dejamos el resto de las revistas por aquí, y quiero que compruebes que todas las páginas son diferentes, que no hay repetidas. Tú también puedes comprobar que son diferentes, una revista normal. Tienes una carta en tu mano, el cuatro de corazones, te voy a pedir que lo introduzcas más o menos por el medio de la revista, pero sin meterla de todo. Seré el único chico en la vida que te diga sin meterla de todo. Perfecto. Ahí, asomando. Muy bien. Vamos a ver dónde ha puesto Angie su carta. Quiero que veas que no la ha cambiado. Sigue siendo el cuatro de corazones, la vamos a dejar por aquí. Y te voy a pedir, Angie, que extiendas tu brazo derecho, apuntándome, señalándome. Extiende tu brazo derecho. Y te voy a pedir, por favor, que toques la revista. Por donde quieras. ¿Ya? ¿Te has tocado? ¿Te has tocado? Los remeteros tocan una palabra o una letra. En este caso, Angie ha tocado una imagen, una fotografía. De Tutankamón. Te voy a pedir, por favor, Angie, que sostengas firmemente la revista así, de cara al público y sonriendo como si fueras una azafata del telecupón. ¿Vale? A partir de este momento, quiero que recordéis que examinasteis por ahí las pizarras. Examinaste las pizarras, comprobaste que no había nada, incluso por allí tú también las examinaste. Las mantienes desde el principio del juego. Has elegido una de las cuatro revistas. Has elegido una página al azar y has tocado donde has querido. Yo vengo de Galicia y dicen que las meigas, a ver las ailas, si es verdad, si existieran, ellas podrían dar fe de lo que está sucediendo exactamente hoy, aquí, en esta noche, en la segunda gala de Onda Fuerteventura. Y podrían hacernos algún tipo de señal que nos hagan por lo menos dudar de si existen o no. Quiero, por favor, que os fijéis en la imagen. La tiza se está moviendo, se acaba de mover, pero no ha dibujado nada, todavía. Vamos a mirar estos trazos y vamos a intentar comunicarnos con el más allá, a través de esta pizarra. La tiza se acaba de mover de nuevo. No vamos a decir lo que acaba de pasar. Simplemente quiero que veáis muy claro que retiro la tiza. No llevo absolutamente nada en las manos. No vamos a decir lo que acabas de notar. Muy claro. Quiero coger las pizarras y quiero que comprobemos que nos han dejado algún tipo de mensaje. La cara número 3 tiene restos bastante evidentes de algún tipo de comunicación. Pero nada que se pueda descifrar, a simple vista. La número 4 está intacta. Pero lo que es increíble es que justamente en la cara número 2 Aparezca la misma lección de la misma revista. Lo hemos conseguido. ¡Aplauso fuerte, por favor, para Angie! ¡Aplauso fuerte, por favor, para Irma! ¡Fuerte el aplauso para las dos! Hasta aquí mi participación en la gala, que está a punto de acabar. Nos queda una última sorpresa. Os voy a pedir, aprovechando mi condición de artista, algo que ellos nos van a pedir, que es un fuerte aplauso para toda la plantilla de Onda Fuerteventura y todos los técnicos, las zapatas, montadores, que han estado en esta gala currando desde hace muchísimo. ¡Fuerte el aplauso para ellos, por hacer realidad unos premios en esta isla bastante importantes! ¡Claro que sí! Mi nombre, Mago Sacobe. Ya sabéis, bodas, bautizos, comuniones, ayuntamientos, ¿eh, señor alcalde? Y os tiro un último aplauso bien fuerte, bien fuerte, para mi técnica, Marta. Y el más grande para todos nosotros, de verdad. Ha sido un placer. Gracias por invitarme. Hasta siempre. ¡Adiós! ¡Álvaro y Pilar!